La desaparición forzada y muerte de Santiago Andrés Maldonado hoy en Argentina se encuentra en la total impunidad porque se trata de un hecho de desaparición forzada agravada por haber sido cometida en un sistema democrático. La desaparición forzada, como dice Nora Cortiña, es el crimen de crímenes. Y solamente en Argentina, nosotros esto lo tenemos muy claro, solamente puede ser cometido por funcionarios del Estado o que trabajan con la quiesencia del Estado. Por esto mismo, para romper la impunidad en una desaparición forzada, hay que investigar al propio Estado. Y el sistema democrático en Argentina no ha garantizado, no ha creado las herramientas, ni políticas, ni judiciales para investigarse a sí mismo, o sea, para investigar al propio Estado. Por eso, la impunidad del caso de Santiago, como la impunidad de todos los casos, como la impunidad de los 30.000 detenidos desaparecidos y desaparecidas en Argentina, solo garantiza la repetición de los hechos. Hoy en Argentina está desaparecido, desde el 30 de abril del año 2020, Facundo Castro Astudillo. Esta desaparición, esta nueva desaparición, en medio de la pandemia, en medio de un nuevo gobierno en Argentina, solamente puede ser posible por la impunidad, en el caso de Santiago Maldonado, como la impunidad de tantos cientos de desaparecidos en democracia en Argentina. Por lo tanto, construyamos el nunca más, exijamos justicia por Santiago y aparición con vida de Facundo Castro Astudillo.